El Apertura 2023 y los torneos internacionales no permitirán la participación de equipos sin licencia de clubes, lo cual plantea desafíos para los equipos. La condición principal para acceder al nuevo certamen es contar con canchas en buen estado y garantizar la seguridad de los hinchas. Durante una entrevista en el programa de la tribu FM, Humberto Saenz Marinero, presidente de la Comisión Regularizadora de la FESFUT, enfatizó la importancia de que los equipos de primera división obtengan su licencia de clubes para poder participar en el Apertura 2023. Sin ese licenciamiento, sin que nosotros otorguemos esa licencia, los clubes no van a poder participar ni siquiera en torneos internacionales y eso les interesa desde luego. ¿Y en el local? A todos los clubes. Bueno, y lo hemos hecho extensivo también al torneo local. A finales de julio los clubes que participen tienen que tener licencia para participar. Eso ya entra en vigencia. Podría reducirse de 12, algunos preguntan aquí, de 12 a 10. Pues si no. En el caso de que no. Si no tienen licencia. Bueno, pero eso. Es que solo van a participar los clubes que tengan licencia. De acuerdo. Aquellos equipos sin licencia se quedarían fuera del nuevo certamen que comenzará a finales de julio. Además, Jokoro, Fass y Águila no podrían competir en el torneo de Copa Centroamericana que se celebrará en agosto de este año. Existen varios requisitos para obtener la licencia de clubes, entre los que destacan tener canchas en buen estado, tanto titular como alterna, servicios sanitarios en adecuadas condiciones para la afición local y visitante. Camerinos con el espacio suficiente, con servicios sanitarios, lavamanos y duchas en buen estado. Así como también para los camerinos de para la cuarteta arbitral. Otro requisito crucial es la presentación de finiquitos de jugadores, cuerpos técnicos y empleados administrativos de cada equipo. Además, deberá contar con equipo administrativo conformado por gerente administrativo, encargado de comunicaciones, encargado financiero y encargado de mercado, también con un responsable de seguridad. En cuanto al aspecto financiero, equipos como Platense, Firpo y Santa Tecla han reportado deudas provenientes de sus respectivas administraciones, específicamente en relación a salarios del torneo Clausura 2023. Este torneo concluyó hace aproximadamente 15 días, tras la sugerencia de FIFA y CONCACAF de continuar los partidos a puerta cerrada. Con el objetivo de abordar el acceso a la licencia de clubes, la primera división ha designado una comisión especial, en la cual participa el dirigente de Dragón, René Ayala. El plazo inicial para presentar los requisitos será hasta el 5 de junio, pero se ha otorgado una prórroga de 15 días adicionales, extendiendo el plazo hasta el 19 de junio para el cumplir con el papeleo de la licencia de clubes. Después de la presentación de los requisitos, la FESFUT llevará a cabo inspecciones para evaluar el estado de los escenarios y las canchas correspondientes. Posteriormente, se tomará la decisión sobre la idoneidad de las sedes, especialmente en lo que respecta a temas de seguridad para los aficionados. Esto fue todo por el video de hoy, recuerda que si quieres estar al día sobre todo el acontecer del fútbol salvadoreño puedes seguir a la página de Reporte SB, así como darle like al video y compartirlo con todos tus amigos.